Esto hace 17 años. Nosotros entramos el chalé. Bueno, compré primero el chalé y luego me vine aquí. Y el constructor me hizo una estafa. Que por poco me quedo sin mi casa. Pero como yo los tengo así, pues no me quedé sin mi casa. Pero la estafa me la tragué. Y resulta que mi hija se hizo un novio que se llamaba Villa. Que vive además ahora por aquí. Total, que yo tenía una depresión. Pero una depresión, depresión. Y mi casa pues estaba toda entre piedra. No había nada. Y yo de ver todo esto tan soso, sin plantas y sin nada, me dice el novio de mi hija. Dice, yo conozco un internadero. Nos vamos con el coche y lo llenamos de plantas. Y yo, pero no, mía, ¿cómo vamos allá a robar unas plantas? Que te vengas, que eso es un campo. Es un campo y está todo abierto. Y digo, bueno, pues vale, pues vámonos. Y nos vamos a las 7 o las 8 de la tarde en verano. Cuando empieza a oscurecer. Y nos vamos para allá. Y era un campo que estaba todo lleno de plantas. Pero no eran plantas bonitas. Eran olivos, lavanda y no me acuerdo. Así. Y unas que echaban unas campanas muy grandes que al final las tuve que quitar. Toda que había que saltar una valla. Era un campo abierto, pero había que tener valla. Había llovido el día antes. Estaba todo lleno de barro. Y yo que salto, el que salta. Los pies se nos metía hasta aquí, de barro. Y yo cojo y me veo una maceta grande, con una ramita. Así, así, ¿eh? Así. Digo, ¿y esto qué es? ¿Un árbol? Ah, pues me llevo el árbol. Voy corriendo con la maceta. ¿Pesaba la maceta? ¿A ver lo que pesaba la maceta? Entre lo que pesaba la maceta. Entre el barro que había, que se nos metía a los pies dentro. Y entre el acojono. Que cuando veíamos una luz, decíamos, que viene el agua de cibir y nos pilla. Que viene el agua de cibir y nos pilla robando una maceta. Pero es que nos llegamos a la valla. Y a ver quién tenía ovarios. De coger la maceta, levantarla para arriba. Y dejarla caer en el otro lado sin que se rompiera. Pues bueno, que al final lo conseguimos. Y yo llego a mi jardín y al día 7 pues lo planto. Guau, yo más contenta. Yo decía, ya tengo plantas en mi jardín. Pues nada, aquí tenéis el olivo. Qué bueno. El olivo está ahí, aunque no lo veáis. Joder, que está lloviendo, que es frío, coño.